Abarichara Balconcito del cielo Donde los astros convergen por tu piel Para Colombia el más modesto encanto Impero y gloria para mi Santander Abarichara Balconcito del cielo Donde los astros convergen por tu piel Para Colombia el más modesto encanto Impero y gloria para mi Santander Fortiva luz perfilada al horizonte De Hidalga Villa en planicie singular Va diseñando en acogedor portento Un paraíso, un monumento nacional Lleva en su alma el ancestro Valentino Grato abolendo y cultura provincial Pastos, balcones y calles empedradas Añecas, casas de casta señorial Abarichara Balconcito del cielo Donde los astros convergen por tu piel Para Colombia el más modesto encanto Impero y gloria para mi Santander Abarichara Balconcito del cielo Donde los astros convergen por tu piel Para Colombia el más modesto encanto Impero y gloria para mi Santander Abarichara Abarichara Abarichara